Hola, hola chicas, bienvenidas a MagdaTips El video que les traigo el día de hoy es de tips de moda para chicas curvy Segunda parte, luce siempre con estilo Espero les guste Capa sobre capa Usar capa sobre capa es una forma sencilla de vestirse y a la vez súper favorecedora La regla infalibre para usar esta técnica es comenzar desde las prendas más delgadas Como puede ser una playera, luego comenzar a agregar prendas más sueltas e ir ascendiendo poco a poco hasta las prendas más pesadas Accesorios Por último, los accesorios son la clave para que un outfit tenga un estilo único Escoge los más grandes para ocasiones especiales Siempre recuerda que un accesorio o detalle en la ropa guiará la atención hacia esa parte específica de tu cuerpo en la que coloques dicho accesorio Escoge el collar, aretes o anillos que mejor combinen con tus outfits favoritos Afortunadamente hoy en día hay un sinfín de tiendas de ropa para chicas curvy Compra algunas prendas en tendencia, siempre ten básicos a la mano y combínalos con accesorios más vistosos No hay mejor forma de encontrar tu estilo y estar siempre a la muda Recuerden que sus comentarios y sus opiniones son muy importantes para mi canal Bueno chicas, gracias por visitar mi canal, por suscribirse y compartir también por darle like Suscríbanse, seguiré adelante, las quiero, bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!